Hola, hola, estamos aquí con Osco. Aquí nos estamos con Trotamundo del Perrequería Caminá. ¡Totamundo! 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 De Puerto Rico. ¿Tú eres de Puerto Rico? Soy ciudadano del mundo. ¡Ah, bien! ¡Ciudadano del mundo! Mira, ¿dónde has pisado el último? Bueno, vengo de una gina por Colombia. No, vengo de China. Ya ni lo sabes. China, Colombia, Perú, ahora Barcelona, y luego sigo. Bueno, ¿tú olvidas y ahora por todo? Bueno, sí. El tema es que la peluquería sigue en desarrollo, pero a paso de gigante. Y con eso la necesidad de eventos, la necesidad de seminarios, la necesidad de campeonatos, y bueno, yo hago de todo un poco. Entonces, pero me toca estar ahí. Y yo no sé decir que no. Claro. Entonces, ¿es difícil compartir tu vida profesional y personal con tus amigos, colegas? Bueno, lo que pasa es que mi familia, mis amigos, mis colegas es esto que están viendo aquí. Esta es mi casa. Y tú a casa, mi mundo. Mira, y últimamente te vemos más centrada en seminarios, como yo es. Pero, ¿qué es decir, alguna cosa que tú dejaste? Dejaste a tu carrera como competidor, como competidor? Bueno, como competidor realmente, bueno sí, obviamente extraño la energía, ese levantarse temprano, preparar el perro, la emoción de la competencia, todo eso lo extraño mucho. La adrenalina, la adrenalina, no los nervios, porque yo me operé de los nervios, entonces no tengo nervios. Así que no sufro de eso. Yo le digo a todo el mundo, yo me operé de los nervios, no siento nada. Cuéntanos cómo se hace. Sí, yo te doy el número del cirujano y él te operó de los nervios. Falta de que nos enseñara. Bueno, la realidad es que cuando a la hora de competir siempre he pensado que me vivo ese momento con mis perros. Como que me olvido de lo que hay alrededor. Y eso lo extraño un poco, pero realmente me disfruto mucho, mucho, mucho el poder aportar a otros competidores, verlos crecer, poder darle ese premio por su trabajo y ver peluqueros que te apuntan de manera significativa y contundente en el deporte realmente. Ahora quiero tener como unas extensiones de mí. Ese es el reto de uno como juez poder identificar a esos competidores y sentir que a uno le echa la bendición en sus carreras. Eso es muy bonito. Tenemos más preguntas. Oh oh. Oh oh. Bueno, a ver, sabemos que aunque viajas por todo el mundo ya, estás muy ligado a Latinoamérica, ¿no? Porque al final solo hay que oírte hablar. Me corre sangre Latinoamérica. Y bueno, si no, pueden ver esta cara latinoamericana. Y bueno, sí que es cierto que desde Europa tenemos una percepción de la peluquería de allí, un poquito diferente, pero sí que es cierto que en este último tiempo se ha elevado muchísimo el nivel de allí. Entonces, pues bueno, la pregunta era cómo ves tú el nivel y la proyección, ¿no? Un poco de esos países en todo este tiempo que, claro, ha cambiado muchísimo. Bueno, sí. Latinoamérica es el bebé del planeta en la industria de la peluquería. Entonces, ahora se está desarrollando muy bien. Pero muy bien, ¿eh? El nivel va a una velocidad increíble. Los competidores se están preparando. Hay muchos retos en el camino, pero definitivamente Latinoamérica, siendo el bebé, en la industria va muy bien. O sea, ya pronto... Se está desarrollando mucho en poco tiempo las mejoras. Es decir, hoy en día estamos metidos en redes sociales y CG. Ahora, lo importante de esto es que crezcan a una velocidad saludable. Sí. Que tanto los eventos, las distribuidoras, todos los componentes de la industria vayan desarrollándose a la misma vez. Eso es sumamente importante. Y la mentalidad de los peluqueros en Latinoamérica es que se mantenga abierta al aprendizaje y al desarrollo. Porque es la única manera de poder lograr el éxito. Siempre hay que aprender. Yo sigo aprendiendo todos los días. Hoy estoy aprendiendo, mañana seguiré aprendiendo. El día que lo sepan, todo ese día voy a descubrir que no sé nada. Así que es algo muy importante que nosotros como peluqueros siempre entendamos que esto es una industria en desarrollo y que continuará en desarrollo siempre. Siempre. Y a mañana estamos mejor de que hoy. Sí. Yo siempre trato de ser mejor de lo que fui ayer. Sí. Siempre. De eso se trata. Sí. Por última pregunta, tengo una aquí que además a mí me llama la atención. Sí. Nos gustaría saber que nos contaras la historia de cómo casi te quedas sin el mundial 2017. Wow. Y cómo fue el resultado final. Esto es algo que a mí me intriga. Bueno, la realidad es que esto es una historia larga, la tengo que súper resumir. En realidad, la isla, yo vivo en una isla en el Caribe y esa isla fue destruida, bueno, fue azotada por un huracán categoría 5. Un monstruo que murió toda la isla y que en el justo momento en que mis compañeras de equipo van viajando hacia Bermuda. Sí. Yo me quedo sin electricidad, sin agua, en una isla destruida, sin, no había nada, no teníamos ni comida, nada, ni gasolina para nuestros vehículos. Horrible. Yo logré con él, con la poca gasolina que tenía en mi vehículo, monté a mi perro, me escapé hacia el norte porque yo vivo en el sur, me escapó hacia el norte. Logro conseguir la documentación para llegar a México porque son papeles internacionales para el perro. Y en el primer vuelo, eh, Group Team USA porque nuestro equipo tiene un, tenía un fondo preparado especial para sacarme de la isla. Adicional a eso, rehusaron la idea de que el suplente tomara mi lugar, dijeron que no, que iban a hacer todo lo posible para que nos tuviéramos. Ejemplo de trabajo del equipo es muy importante. Y lograron sacarme en el primer vuelo que salió de la isla de Puerto Rico, me escapé de la isla, literalmente. Y luego casi pierdo el vuelo, viste este camino a Nueva York, casi pierdo el vuelo por un problema. El tema era un viaje largo, es que es muy largo. Cuando llegamos a Bélgica, nos abrazamos todos y todos celebramos el habernos reunido. Yo me sentía ya victorioso solamente con él. Y luego, nos tocó competir en el mundial. Ahí, de verdad, yo olvidé todo. Todo lo que te había pasado. Todo. Y lo convertí en energía para hacer mi arreglo. Y para mi sorpresa, ganamos la medalla de oro del mundo. ¿Ese fue el resultado final? Sí. Más allá de eso, para mi equipo, encontramos que yo fui la puntuación más alta en todo el mundial. ¡Qué lindo! Fui el único competidor con una puntuación perfecta de 60 puntos. Fui, o sea, para mí descubrí que les vi. De lo mal que lo habías pasado. Para poder llegar. Fui demostrarle a ellos que el haber confiado en mí, el haberme esperado, el haber logrado que yo me reuniera con ellos, valió la pena. Así que ejemplo para... Sí, es una historia muy linda. Así que lo sigo celebrando. Es algo que celebraré toda mi vida. Marcó mi vida de Víctor antes y Víctor después. Me enseñó a trabajar en equipo. Me enseñó a creer en mi equipo. Y ahora vamos de nuevo para Francia en el 2020. Aquí nos veremos, ¿eh? Sí. ¡Vámonos días! ¡Aquí nos veremos! Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, te seguimos dejando jugar, que estarán a punto de terminar. ¡Vámonos días! ¡Vámonos días! ¡Vámonos días! ¡Vámonos días!